Una de las caídas que aún tienen los colombianos en la retina es la del ex ciclista Lucho Herrera en el Tour de Francia del año 85. La victoria más recordada y con un toque épico fue la que el jardinero consiguió el 14 de julio en el Tour de Francia. Después de una caída sobre el pavimento, Lucho Herrera pedaleó con el rostro y el pecho ensangrentado hasta arribar a la meta. El ciclo glorioso de Herrera se mantuvo en el año de 1987 cuando se coronó rey de la Vuelta a España. Otro ciclista que sufrió un grave accidente en la historia más reciente fue Mauricio Soler. El 16 de junio del año 2011, el ciclista colombiano fue evacuado a un hospital en helicóptero a raíz de un grave accidente durante la sexta etapa del Tour de Suiza. La caída le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, así como múltiples fracturas. Soler no pudo volver a competir. Rigoberto Urán también se accidentó en el Giro de Lombardía, competencia que no pudo terminar. Hoy, el turno es para el colombiano Nairo Quintana, que sufrió el martes pasado una aparatosa caída durante una contrarreloj en la Vuelta a España. Y lo peor estaba por suceder. Un día después, Quintana volvería a caerse en esta ocasión en la etapa número 11, con un resultado fatal, pues al final al boyacense le tocó abandonar la Vuelta por la gravedad de sus heridas. El año pasado, en el Tour de Francia a Quintana, también había sufrido una fuerte caída.